El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, un cereal que es considerado fundamental para la seguridad alimentaria y que en Colombia es protagonista de la gastronomía en diversas regiones del país. Por esta razón, los resultados del V Censo Nacional Arrocero realizados por el DANE y FEDE Arroz y socializados en el marco de la Mesa de Estadísticas Agropecuarias liderada por la UPRA son estratégicos para el sector agropecuario. Son muchísimas las conclusiones porque tenemos información de las UPAS, de los productores, de la siembra, de la cosecha, de la tecnología que se utiliza para la producción del arroz, que es tan importante en la canasta familiar de las colombianas. Entonces pues tenemos allí muchísima información y para mí la principal conclusión es que esta alianza entre una agremiación como el FEDE Arroz y el DANE es sin duda alguna muy productiva porque podemos hoy tener estas cifras que ponemos a disposición del país, que comienzan a ser parte de la batería de estadísticas oficiales y que se van a encontrar disponibles en la página web del DANE. Y allí pues se han identificado las cifras de todo el sector arrocero para el año 2023 a nivel de cultivo, se observa un importante crecimiento en el área sembrada que supera las 589 mil hectáreas, asimismo se identificaron 12 mil 999 productores de los cuales el 21.2% se puede clasificar como pequeño productor por el tamaño de la unidad productora arrocera inferior a 10 hectáreas. Las mayores áreas sembradas se registraron en Casanare 35%, Tolima 17,1% y Meta 14,7%. Estas cifras generan una alerta ya que aumentaron las áreas de siembra y envían un mensaje a los campesinos y productores sobre la importancia de planificar la siembra de arroz y así evitar la sobreproducción y sus impactos en el precio del grano. Te invitamos a consultar la web DANE.gov.co y conocer detalles del Censo Nacional Arrocero y visitar la página web UPRA.gov.co y consultar el plan de ordenamiento productivo y las zonificaciones de arroz Colombia Potencia Agroalimentaria Colombia Potencia de la Vida